De una noticia que circuló ayer por todos los portales de internet nacionales y también internacionales que hablaban de una joven argentina, lo que muchos no saben que es de la ciudad de Rosario. Estamos hablando de un activista de Greenpeace que junto a un grupo de miembros de esta entidad se metieron en un buque de Shell, esto sucedió en Finlandia, para frenarlo y que no vaya a hacer tareas de exploración en el Ártico porque están cuidando especies que están en extinción. Mientras vamos recorriendo lo que salía en los portales, tanto nacionales como internacionales, le vamos contando que Maite Ruggeri tiene 22 años y junto a otros 48 activistas de Greenpeace fueron arrestados ayer por la tarde cuando abordaban un buque rompehielos de Shell. La tarea que querían llevar a cabo fue en el puerto Helsinki para exigir que la compañía abandone sus exploraciones en el Ártico. Los militares abordaron el barco y se encadenaron a Nitalmastil y a la cabina del buque demorando la partida. Cuando llegó la segunda tanda de activistas de Greenpeace fueron interceptados por la policía y demorados. Vamos a compartir un videíto en el cual Maite habla y cuenta la experiencia de interceder en este buque de Shell que demoró su partida y también generó un problema para llegar al Ártico. La escuchamos a Maite Ruggeri. Mi nombre es Maite, tengo 22 años, soy voluntaria en Greenpeace hace 5. Empecé hace 2 años aproximadamente en el grupo de Rosario y ahora estoy voluntariando en la oficina de Greenpeace Argentina en Buenos Aires. Ser representante de Greenpeace en esta demanda me genera muchísimo orgullo y además mucha responsabilidad porque sé que atrás de eso hay mucha gente que pone muchísimo para que yo pueda estar ahí. En esos momentos en los que estoy poniendo el cuerpo en la acción o colgada siempre tengo presente a todos los chicos, todos los voluntarios, los ciberactivistas, los socios que sé que me están acompañando desde su lugar. La principal diferencia entre ser activista es que ponemos el cuerpo en la acción que bueno para mí significa muchísimas cosas pero por ejemplo que la demanda la siento mucho más real y cercana y siento que una demanda tiene más peso si hay una persona arriesgándose por esa causa. Me parece súper válido que vayamos a listas de todo el mundo a exigir que se preserve este ecosistema porque es justamente algo que nos puede afectar a todos. El tema de las reservas de agua dulce, de que se pueden inmigrar un montón de territorios, también estamos poniendo en peligro la vida del oso polar que bueno justamente habita en esta región. Así que por eso en esta ocasión en particular los riesgos legales los siento mucho más lejanos o amainados porque los riesgos que si perforan el Ártico vamos a tener van a ser mucho más graves y justifican cualquier riesgo legal que uno pueda tener sobre todo para nuestro futuro. Entre todos podemos lograr que Shell desirta en sus planes de perforar el Ártico en búsqueda de petróleo. Somate ahora ingresando a www.salvaelártico.org Hoy Maite es noticia porque es de la ciudad de Rosario, es como que ahora la adoptamos desde otra manera porque a veces estas cuestiones vos las das a conocer y decís, bueno, perfecto, cuánta gente hay. Pero hablando de Maite, queremos darle la bienvenida porque la tenemos conectada. Maite Ruggeri que está con nosotros, nos estás escuchando. Hola Maite, buen día, bienvenida Anita Martínez te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andas Anita? Muy bien, ¿y a ustedes? Bien, muy bien. Bueno, gustazo escucharte y escucharte bien porque ayer todos un poco nos preocupamos en relación a esto, bueno, que habían sido detenidos y que vos estabas dentro de la tripulación y queríamos saber, que nos cuente vos, en tu propia PEL, cómo fue vivir esta experiencia. Bueno, la verdad, por suerte sí, ahora ya pasamos todos bien, ya fuimos todos llorados, pero bueno, fue un momento muy feo, de mucha atención y nosotros la verdad pensamos que la gente iba a ser más tranquilo, solo estábamos ejerciendo nuestro derecho a ser arrestado, básicamente, obvio, y la policía reaccionó muy mal, muy agresivo, realizaron maneras muy peligrosas para arrestarnos, fue un momento muy feo, muy feo. Maite, ¿cómo andas Nacho? Te saluda. ¿Cómo andas Nacho? ¿Todo bien? Todo bien, ¿verdad? Bien, querés aprovechar el programa porque hay muchos amigos tuyos y familiares que estaban preocupados para dejarles un mensaje, contarles que están bien, que no corrieron ningún peligro. Sí, la verdad, la comunicación no es muy exigida, pero al estar tan lejos de Argentina, y estaban todos muy, muy preocupados. Cuando estuvimos ahí arrestados, no teníamos posibilidades de comunicarnos. Algunas de las personas que estaban acá, que no fueron capturas, trataron de comunicarse con nuestra familia, pero fue un momento muy duplo para ellos, porque no tenían mucha información. Y bueno, salía, apenas tuve que hacerle un teléfono a comunicar ya con toda mi familia para tranquilizarlos un poco. Bien, ya saben más o menos cuándo van a estar regresando, como para que también podamos tenerte, si Dios quiere, en el piso y charlar un poquito más sobre todo este tema. Todavía no tenemos la cita confirmada, hay que, queremos, bueno, salir todos juntos, todos los activistas juntos, y algunos tienen que solucionar algunos telitos de papeles y eso, pero bueno, que me encantaría ir cuando esté de vuelta. Dale, aprovechamos entonces a llevar mucha tranquilidad, a despedirnos desde acá, en mandarte un beso y un abrazo enorme, decirte que estamos orgullosísimos de gente como vos, que nos representa a nivel mundial, porque hoy por hoy, bueno, ya todos te adoptamos, así que feliz regreso cuando sea, seguramente te tendremos acá charlando un poquito más, y te mandamos un beso muy, pero muy grande, y cuídate un montón, por favor. Muchísimas gracias, entonces también aprovecho, bueno, todo el apoyo brindado, estuve recibiendo muchos mensajes de apoyo, vía Facebook, vía Twitter, a Piqui y a Esther, y también, bueno, invitarlos a todos que se unan al reclamo, pueden entrar a www.alvadelartico.org y firmar la petición. Dale, ahí estaremos todos, y desde acá invitamos a toda la comunidad, un beso enorme, ¿eh? De todos, y bueno, también hacerlo extensivo para todo el grupo de Greenpeace. Muchísimas gracias, un beso feliz también, estamos en contacto entonces. Dale, beso enorme. Bueno, nos quedamos más tranquilos de poder escucharla, Maite, de que está bien, de que ya salieron, y como ya contaba, ¿no? Que seguramente, si tenemos la posibilidad de tenerla en el piso y charlar un poquito más de cerca con ella, de saber más de la experiencia, porque me quedé con ganas de preguntarle muchas cosas, pero como Maite decía, es una comunicación, está en Finlandia, no se escuchaba bien y tampoco queríamos perder ese contacto como para que no quedase perdida la llamada en el aire. Gracias.